Tu foto todavía guardé Ey, no piense que ya me olvide Y ya pasaron semanas que ni te miré Te sigo teniendo ganas Todavía te recuerdo Es que no he cambiado na' Solo yo soy el que pierdo Tú solo quieres jugar Ey, es que ya me cansé De que me quieras joder Porque tu cuerpo todavía lo soñé No sé cómo controlar esto Para ser honesto, baby Yo sigo pensando en ti Sigo teniendo aquella foto tuya guardada No me importa que ya no pienses en mí My love Sé que peleamos y me gusta cuando no Pero no sé qué fue lo que no funcionó Pero el recuerdo que tengo no se marchó Uh, 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 uh Todavía te recuerdo, es que no cambia o nada Solo yo soy el que pierdo, tú solo quieres jugar Y es que ya me cansé, de que me quieras joder Porque tu cuerpo todavía lo soñé Ya no quiero despertar, porque si duermo más un rato te puedo mirar Si me levanto de nuevo llego a la realidad Prefiero quedarme dormido, porque en la cama es donde te extraño y duele más Pero sé que no lo puedo controlar Y mi foto la borraste del feed de Instagram Ey, sin saber de na' Ey, pero baby dice wow, ey, no tiene sentido Todo lo que me provocas, escuchando tus latidos Sé que piensas que conmigo tu tiempo ya está perdido Pero dame un chance y sigo, baby, yo no soy tan frío Y arreglémosle todo este fin de Quiero acabar bien antes de irme Espero que puedas recibirme Porque no te quiero hacer mal Y es que ya me cansé, ey, de que me quieras joder Porque tu cuerpo todavía lo soñé Todavía te recuerdo Es que no ha cambiado nada Solo yo soy el que pierdo Tú solo quieres jugar Ey, es que ya me cansé De que me quieras joder Porque tu cuerpo todavía lo soñé ¡Suscríbete, dale like, activa la campanita y sígueme en mi canal de chistes y vlogs!